Los halcones rojos de Veracruz ganaron en calidad de local Ya habían ganado frente al equipo de Soles en Mexicali Y ahora frente a Correcaminos en el segundo de la serie En el puerto de Veracruz en el auditorio Benito Juárez Pues al término del partido platicó para los medios de comunicación Uno de los jugadores que tuvo bastante actividad Y estamos hablando de Demetrius Y esto dijo al término de la primera victoria en casa I feel good You know, we played hard the whole game And it's good to finally get a win at home And I think this is the start of a new brand of basketball for us Oh man, big credit to my teammates Who just telling me keep shooting I've been in a slump the last few games But, you know, just running hard And my guys trusting me My teammates, they keep trusting in me So, you know, I just got open on the fast break And I was able to get the winning bucket So, it was good Veracruz fans, this is the start of a winning streak So, you know, we hope to see you at home And we were excited Thank you guys for coming and always supporting us Demetrius Barnes, este jugador estadounidense Que obviamente gozó de la primera victoria En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Baronil En casa, en este torneo Ahora visitarán al equipo de Fresnillo Y van a regresar para enfrentar al equipo de Panteras de Aguascalientes 14 y 15 de este mes Reportó para Más Deportes Julio Mora Salud Salud Gracias.